¿Y quiénitos más? Y a ver si los. Se los dije, la pobreza los persigue. Bueno, como la suerte tampoco lo acompaño hoy, y como tampoco quiero dejarlos en la calle, me voy. Tengo que pensar cómo gastar este dinero. Está tímido para apostar. Así que tendré que unir otro día porque esto no me sirve para lo que necesito. ¿Sabe qué? ¿Qué me aconseja? Estoy pensando entre tomar un tour por Europa, o tal vez comprarme un apartamento en la costa. Si voy a Europa, le mando postales. Le sugiero que juguemos una última mano. Si necesita dinero, puede llevarse todo esto. ¿No le parece? No desaproveche su suerte. Así no tendrá que volver. Si quiere llegar a pie a su casa. Denos cartas. ¿Quiere cambio? No. No quiero una. Bueno. Usted habla. Comencemos por... en la vía más rápida. Dos millones. Sí, dos. Y uno más. ¿Uno más? Tampoco vale su juego. No es tan malo. Veamos qué... tan bueno es. Su millón. Y cinco millones más. ¿Tiene juego para tanto? Su cinco. Y cinco más. ¿Paga por ver? ¿Tiene juego para tanto? Eh... No. Es sus... Cinco millones. Y diez más. Su diez. Y diez más aquí. ¿Qué me dice? ¿Puede ir? Mira que... va a perder... veintitrés millones. Van diez. Y aquí las cosas se pondrán difíciles para usted, mi querido amigo. Treinta millones en fichas. Sus diez. Y veinte millones más. Deme treinta millones a mí también. Debe tener muy buen juego, señor Mascarella. No me asusta. Sus veinte. Y diez más. Cuando juegue, nunca piense en el dinero de su papi. Piense en el dinero que tiene la persona que está jugando contra usted, señor Mascarella. Van... diez. Haga por buen. Veinte millones más. Deme cuarenta millones más. Veinte y veinte más. Deme veinte más. Porque veo que... El juego con el señor Mascarella es para el árbol. Quédese con todo. Un momento, riñito. Aquí se acabó el juego. Y más vale que esos cheques salgan con fondos. Él sabe que esos cheques tienen que salir buenos. Sabemos dónde vive. Sabemos dónde está la empresa de su papá. Y dónde estudia su hermano. Son cincuenta millones. ¿Qué tiene que pagar mañana mismo? No es necesario. Yo se los daré mañana en efectivo. Su papito no va a regañar cuando se entere lo que hizo. A las tres. No se olvide, Mascarella. Mañana a las tres. Ahora va a ver lo fácil que es hablar y lo difícil que es pagar. Lo espero a las tres. No se olvide, Mascarella. No se olvide, Mascarella. ¿Qué haces levantada a esta hora? No voy a dormir. Yo estaba preocupada por ti. Te he llamado todo el mundo. Margarita, tus amigos. Como no sabía con quién estabas, me preocupé. ¿Con quién estabas? No es asunto de celos ni intromisión. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Marturo, ¿qué pasa? ¿Qué no me lo quieres decir? ¿Qué te hicieron? Tengo problemas. Problemas muy graves. Pero duerme, no importa lo que sea, dúmelo. Tengo que pagar 50 millones en efectivo. Mañana, antes de las tres de la tarde. Si no, todos. Todos estaremos en peligro. Ayúdame. 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 Para nada. No sé cómo, diablos. Me siguieron los pasos y me localizaron. Pero... Queda poco para pagarles. ¿Cuánto les lleves? 12 mil dólares. Por eso volví a jugar. Porque es la única forma de pagarles. Papá no me quiso prestar un solo centavo. ¿Y le dijiste de qué se trataba? Estás loca. Lo conoces. ¿Sabes qué pasaría si se enterara de esto? Miranda. Ayúdame. Ayúdame. Por favor. Estoy solo. Solamente te tengo a ti. Yo no permitía que te hagan daño. O más. ¿Qué hago? Tengo dos carros. Los vendré la mañana, mi amor, si pagarás la deuda. ¿Cuánto valen esos carros? No sé, pero... Es empezar con algo. ¿Qué crees que irá papá cuando se entere... ¿Qué vendiste a los carros? Nada. También no compré otro. Alejandra. Quisiera pedirle un favor. Me gustaría mucho que invitar a cenar esta noche a su amiga Marcela y a Camilo Sandoval, su esposo. ¿Algún motivo en especial? ¿Algún motivo en especial? No, pues, me gustaría hablar con él. Lo que pasa es que no le tengo la suficiente confianza para llamarlo, así que pensé que sería mejor si usted llama a Marcela y le dice... Bueno, que... ¿Qué es una invitación amistosa? Está bien. Gracias. ¿Ir a cenar a casa de Pascual Mascarela? No, no te preocupes, mi amor. No tengo ningún inconveniente en ir. Supongo que mi trabajo no tiene por qué interferir en tu amistad con Alejandra. ¿Iremos? Claro que iremos. ¿Cuánto te ofrecieron? 35 por los dos. ¿35? Están locos, esos carros valen más. Arturo, esos carros son muy costosos y nadie nos va a dar la pena efectiva. ¿Y cuánto te ofrecieron con esta primera? ¿Te dieron ya el dinero? No, en media hora lo traen del banco. ¿Y dónde diablo vamos a conseguir los otros 15 millones que nos hacen falta? Ya se nos ocurrirá algo. Los ejecutivos de Belsada están asustados. Les preocupa que si ese senador descubre la red de comisiones y sobranos haga parar el proyecto. Y si eso tenga que pasar, no solamente van a perder la inversión, sino que también les va a tocar salir del país. Mire, Pascual, si las cosas no llegan a funcionar, lo mejor es que les devolvamos el dinero. No sea imbécil, Porcel. Eso es imposible. Nadie va a devolver nada. Pero usted les dio su palabra. Les prometió que tú ibas a lo de bien. Comuníquese con ellos. Dígales que esta misma noche pienso dejar arreglado ese asunto. ¿Y cómo piensa hacerlo? Invité a cenar a mi casa a Sandoval y a su esposa. Ya confirmaron que irían. Espero que logre compensarlo. Porque no solo Belsada corre peligro si esa investigación se realiza. Nosotros también corremos peligro. Y la gente de Carlos. No me hable de ese inepto. No hizo bien su trabajo. Yo no creo que se enteró el senador de esas irregularidades. Ah, en su vida. Podríamos pasarnos dos horas discutiendo esa larga lista de enemigos. Los primeros sospechosos son los de la Wenders. Los segundos, los concejales que se quedaron fuera del negocio. De ahí para abajo, habría que revisar cientos de nombres. Tenemos muchos enemigos. ¡Muchos! Son ellos. Yo no puedo venir. Tranquilo. Hablaremos con ellos. Tendrán que darnos un plazo. Estás loca. Entra en la casa. Yo me encargaré. Tú no estás pálido y estás enviando. Vea. Yo puedo manejarlos. Buenas tardes, señor Mascarella. En vista de que usted no nos cumplió la cita, no tuvimos otro camino que venir a visitarlo. Estábamos consiguiendo el dinero. Me alegro. ¿Dónde está? No lo tenemos completo. Tendrán que conformarse con 35 millones. Aquí están. Yo no pierdo 30 millones tan fácilmente. ¿30 millones? Solo faltan 15. Podríamos pasar a su casa para hablar el asunto. Ustedes no entran a mi casa. Si no quieren ese dinero, váyanse por las vías legales. Tienen cheques. Actúen. Y consíganse un buen abogado. No, Alejandra. Parece perfecto, señora. Hemos estado averiguando a qué pertenece la chequera que... ...sequirió sus cheques. Son del señor Pascual Mascarella. De una cuenta que se canceló hace más de un año. El niño se puso a... ...jugar. Y firmó los cheques de papá. Eso conlleva un delito peor. Tenemos un abogado que está ansioso por recibir el caso. Es penáltice. Si quieren arreglarse las buenas, tendrán que pagar 15 millones más. Ahora, si se quieren ir por las vías legales, les costará muchísimo dinero. Aparte de... ...el carcelazo que le espera al muchacho. Necesitamos un día más. Usted tiene dinero, señora. Mucho dinero. ¿Para qué ese día? Pero ahora no lo tenemos. Bueno, claro. Tendrá que ir al banco. Hacer algunas cosas. Le voy a ayudar. Le voy a dar 12 horas más. Mañana, a primera hora, necesito todo ese dinero. Completo. O le entrego a mi abogado los cheques. No deberán dejar salir al niño a jugar con una chequera. Ahí están las consecuencias. Buenas tardes, señor Mascarela. Con la noche que era vieja que papá había dejado en el estudio. No creí que fuera a perder. Ahora entiendes porque papá no puede enterarse de esto. ¡Alejandra, espera! Alejandra, escúchame. Alejandra, ¿qué piensas hacer? Seguiré el dinero. ¿30 millones? Así como lo escuchas. Necesito saber si conoces a alguien que se dedique a prestar dinero. ¿Me vas a decir que la esposa de Pascual Mascarela tiene necesidad de cubrir un prestamista? Aunque te parezca mentira, sí. Y lo necesito lo más pronto posible. ¿Y qué tan pronto? Hoy mismo. Estás loca. ¿Y es que tu marido no puede ayudarte? No. Y tampoco se puede enterar. Lucía, por favor, después te explico. ¿Vas a ayudarme? ¿Y tu tía? Mira, sácate una cosa de la cabeza. Mi familia quedó muy mal después de la muerte de mi papá. Solamente me quedaron unas tierras estériles que nadie se tomaría el problema de comprar. Lucía, deja de hacerme preguntas. ¿Conoces a alguien o no? Pues, la verdad, Alejandra, alguien que presta la plata. Si de pronto no, no conozco a nadie. Te voy a dar un consejo. Recurre a tus amigos. Yo en tu lugar llamaría directa a Menga Nicolás Brando, el sobre de Arturo. Haría cualquier cosa por ti. Mirá, es la opción más deprimente de todas. Pues es la única que tienes, querida. Llámalo. Concreta una cita hoy mismo con él. No, olvídalo. No tendría una cita con él a solas. Tú sabes que me desnuda con la mirada. Dile que vaya a tu casa. Invítalo. Haz de cuenta que es otra de las tantas reuniones que hacen con él y con Margarita. Pero no sabría cómo proponérselo. Creerá que le estoy coqueteando. Además, esta noche tenemos una comida con un senador. Pues entonces tendrás que esperar hasta mañana. No puedo. Bueno, a no ser que quieras que hable con él y lo vaya ablandando. Pero eso sí, tendrás que solucionar lo de la comida. Está bien. Habla con él y dile que venga esta noche. Pero tienes que estar tú presente. No quiero enfrentarme con él sola. Para algo somos amigas, Alejandra. Adiós. Chao. ¿Con quién hablabas? Con Lucía. ¿Y qué te dijo? No te hagas ilusiones. Las alternativas no son muy alentadoras. El único camino que nos queda por recorrer es tu suegro. Olvídalo. No lo haré. Me interrogarían. Margarita se enteraría. Tendrá que dar explicaciones. No creas que el viejo no hablaría con papá. Puede que sea mi suegro, pero no arriesgaría de mí 30 millones. No quiero hacerlo, Alejandra. Sería un riesgo. No sé. No te preocupes. Pediré el préstamo para mí. Perdóname. No hubiera querido ponerte en estas, pero... No tengo a nadie más a quien recurrir. No permitiré que te haga en daño. Te amo. No tanto como yo te amo. Buenas. ¿A qué se dan los preparativos en el comedor? Pascual organizó una cena para Camilo Sandoval, el senador. ¿Nos acompañarás? No, no puedo. Tengo una cita muy importante. La más importante de mi vida. ¿Holás? Hola. Hablas con Lucía. Gracias. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo te llamaba para darte una razón de Alejandra. Sí. Sí, la misma. Mira, ella necesita pedirte un favor. Y quiere que esta noche vayas a su casa. Si logras manejar bien la situación, podrás obtener de ella lo que tú quieres. Necesita tu colaboración. Está desesperada. Esa es tu oportunidad, Nicolás. Gracias. Con gusto. ¿Quién me parció? ¿No conversar? Sí, señor. Pero no pude tranquilizarlos. Esperan su llamada mañana en la mañana. Bien. Doctor. ¿Qué? Llamó a su esposa para informarle que esta noche el señor Nicolás Brano irá a su casa. ¿Quién? Eso dijo. Perdón. ¿Presidencia? ¿Quién me llama? Un segundo, por favor. Porcel es para usted. ¿Quién es? Una misteriosa voz. Femenina. Ya lo sabe, porcel. Se acabó el juego. ¿Aló? ¿Hablaste con ella? Sí. Bien. Entonces te espero en nuestro apartamento a las siete. Y ahora salgo para allá. Te tendré una sorpresa. Te amo. Pero, ¿aló? ¿Aló? Bueno, con ese vestido dudo mucho que Nicolás se niegue a ciertas de préstamo. No le veo nada de especial. Lucía, ¿qué le dijiste exactamente? Pues que tú necesitas en ese momento que alguien te auxilie, que es algo para ti muy importante. Pero eso sí, que guarde mucha discreción. ¿Y te va a hacer ese favor, Aleja? Ya te lo dije. Tienes que ayudarme. No confío en él. Cuéntame qué es lo que está pasando, Aleja. Yo tengo que saber que estoy metiendo mi mano, ¿no? Anda. Cuéntame. No te voy a dejar en paz hasta que no me lo digas. Arturo se puso a jugar póker con unos profesionales. Y perdió 50 millones. Y lo peor es que giró unos cheques de Pascual. ¿Te das cuenta por qué él no se puede enterar de esto, Lucía? Prácticamente regalé los dos carros y no me alcanzó. Y mañana en la mañana tenemos que pagar ese dinero a primera hora. O no sé de qué sean capaces esos tipos. Estoy desesperada. No es para menos. ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa? Pues, es que me da risa porque te has tomado el papel de mamá demasiado en serio. Tú no me estás hablando del problema de Arturo, ¿no? Me estás hablando de tu problema como si tú hubieses ocasionado todo esto. En un ataque desenfrenado vendiste tus carros. ¿Estás buscando un prestamista? ¿Estás llena de nervios? No, Alejandra. Yo jamás la he visto así. Tengo que ayudar a Arturo. Sí. Me estoy dando cuenta de eso. ¿Serías capaz de vender tu alma al diablo con tal de sacar de todo este atolladero a Arturo? Ustedes tienen algo, ¿cierto? Lucía. Mira, Alejandra, tú jamás has podido mentirme. Ustedes dos se vienen comportando muy raro últimamente. Cuando estuvimos en la finca, él dejó de llamarte mamá. Y tú dejaste de comportarte como la madre, comprensiva y juquetona. Dime una cosa, Alejandra. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes dos? Buenas noches. Buenas noches, Pascual. ¿Cómo le va, Pascual? Mi secretaria me dijo que el suegro de Arturo viene esta noche. ¿Qué pasó? ¿Acaso Sandoval canceló la cena? No. Lo que pasa es que llamó a decir que venía a hacernos una visita. Y no fui capaz de decirle que no. Me imagino que vendrá después de la cena. Entiendo. Bueno. De paso, aprovecharé para hablar con él. Déjame sola. Cuidado con tus comentarios, Lucía. No me gustan. Seré una tumba. ¿Por qué no volviste? Ahora no quiero discutir eso. Y menos aquí, en mi casa. Confórmese con lo que elegiré mensualmente. ¿Te molesta que está en tu casa? ¿Tanto te irrita mi presencia? No. No. Pensándolo bien, me gusta que haya venido. Como sabe, estamos esperando a un senador. Tengo que discutir cosas muy importantes con él. Y me gustaría que usted me ayudara, Lucía. Claro, Pascual. Lo que quieras. ¿Qué debo hacer? Bueno, él desde luego vendrá con su esposa. Ajá. Quiero que... Que lo aborde con mucha sutileza. Bueno. Usted sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Me está diciendo que le coquetea al senador? ¿Qué? ¿No quiere en términos más crudos? Si logras seducirlo, Satélite le dará una comisión tan grande que se olvidará de estar buscando dinero para sus gastos cada mes. Deben ser ellos. Senador, doctor Mascarella, ¿cómo está? Bienvenidos, ¿cómo está? Gracias. Marcela, buenas noches. Encantado. ¿Qué les puedo invitar? ¿Qué les puedo acá tomar? Whisky, ¿puedo hacer? Whisky, sí, whisky. Está bien, Ana María. Ya escuchó al senador, tráiganos whisky. Sí, señor. Llame a los muchachos también. Pero su hija no está, doctor. Buenas noches. Marcela, ¿cómo estás? También me alegra tenerlos de nuevo en la casa. Es un honor. Ay, Alejandra, tampoco es para tanto. Para mí es un placer asistir a reuniones donde no se habla ni de política ni de trabajo. Es mejor estar reunido con los amigos porque no lo atormentan a uno, ¿cierto, doctor Mascarella? Buenas noches. Les presento a Lucía, una amiga de la casa. Mucho gusto. ¿Qué te parece? ¿Está linda? Siéntate. Debes tener hambre, ¿cierto? Te voy a hacer vida. Ah, Nicolás. Buenas noches. ¿Quién se inventó esta cena de última hora? No podemos faltar, Arturo. Tú me prometiste que iríamos. Después lo discutimos. Vamos. Buenas. Lo voy a presentar. ¿Se conocía con el ilustre senador Camilo Sandoval? Personalmente no, pero he oído hablar mucho de usted. Permítame felicitarlo. Su labor en el Senado es ejemplar. Muchas gracias. Infortunadamente no todo el mundo piensa igual. Y ella es Marcela, su esposa. Encantado, señor. Bueno, Lucía ya se conoce, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo le va, Nicolás? Ella es Margarita. Margarita. La novia de mi infantero. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué momento tengo que hablar con ella? Tranquilo. Yo te aviso. Bien. Ahora sí dime. ¿Cómo lo tomó ella? Me imagino que esperaba que tomaras esta decisión. Yo sé que es muy difícil para ti. ¿Cuándo te vas de la casa? No quiero que sientas que te estoy presionando. Pero necesito saber para arreglar mis cosas. ¿Hablaste con ella? Cristina. Quería hablar contigo de todo esto por teléfono. Pero creo que lo mejor es hacerlo personalmente. No voy a separarme de Edna. No puedo hacerlo. No quiero separarme de mis hijos. Nadie nos lo perdonaría, ni Pascual, ni mucho menos mis hijos. Pero es imposible. Lo siento. Créeme que en verdad lo siento. Lo mejor es que esto termine para los dos. Y nos olvidemos de todo esto. Todavía estamos a tiempo. Lo mejor es que... Estés con una persona que no tenga tantos conflictos como yo. Nunca fui para ti. Lo siento. Lucía, ya nos conocimos en la universidad. Pero ella desiertó por casarse con un industrial. Sí, sí, pero no me arrepiento. De todas formas, no hubiera acabado nunca. ¿Y hasta qué semestre hizo? Como hasta sexto semestre, más o menos. Margarita me está presionando para que compramos un compromiso en el club de unos amigos. No sé qué hacer para deshacerme de ella. Sí. No plásela. Vénse después de cenar. Es mejor que yo esté cuando yo hable con Nicolás. Bueno. Oye, Aleja. ¿No crees que debería ver cómo va la cena? Está un poco enamorada, ¿no? Tienes razón. Yo te acompaño. Sí, estamos pensando en reducir el número de personal en el Senado. Hay demasiados empleados, demasiados cargos burocráticos. Y la carga prestacional es demasiado alta. Disculpenme un momento. Me parece admirable el entusiasmo que le imprime en su trabajo. Senador, eso da buena imagen. No, usted no lo hago solo por imagen. Ah, senador. Todo ese escándalo que está Armando con el ministro de Planeación no tiene otro objetivo más que el de la publicidad. Y eso está bien, sí, sí, sí. Está bien, claro. Pero, no será todo en serio. Tanto usted como yo sabemos que hay muchas irregularidades en la adjudicación de telefonía. ¿Qué tal si pasamos al estudio? Me gustaría enseñarle algo. Ya sabía que esta invitación no era solo para comer. No, 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 no. Usted sabe que no solo soy su amigo, también soy su simpatizante. Creo que es importante complacer a sus seguidores, a los más fervorosos. Afortunadamente se encerraron en el estudio. Debes estar pendiente porque en cualquier momento aparecerá. ¿Estás segura que no tiene una buena relación con su esposo? No me gustaría lesgarme y recibir un desplante. Entre ellos no existe nada, ya te lo dije. Esa es tu oportunidad. Está desesperada. No solo voté por usted, mi querido senador. Mire, también hice aportes que considero importantes. ¿Alguna vez usted me dijo que no recibía aporte directamente para su campaña? Que tenía una cuenta abierta para sus adeptos. Entiendo. ¿Qué quiere, doctor Mascarella? ¿Cuánto cree que me puede costar su donación? Ay. No, 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 no. No, por favor, no. No se lo mostré para pasarle una cuenta de cobro. Simplemente para que me crea que soy su seguidor incondicional. Y quería decirle que pienso seguirlo apoyando y rindiéndole mi más cálida admiración. Pero, siempre y cuando no siga asumiendo causas perdidas. Eso de citar al ministro al Senado es perder el tiempo. Siga con sus informes del Senado, con su limpieza a fondo. Eso es bonito. Eso es bonito. Le gusta a la gente. Pero deje al ministro en paz. Ya sabía yo que iba a defender usted sus 21 millones de dólares de comisión. No le estoy pidiendo un favor, Senador. No, no. Estoy hablando como un amigo. Y escúchelo. Como un consejo. Ya está bueno su juego de Senador impecable. Ya está bien en su papel de héroe. Ahora, hablemos de cosas serias. Esas citaciones solo quitan tiempo. Los ministros, a diferencia de los senadores, necesitan las 24 horas del día para trabajar. El contrato de Belsat ya fue aprobado. Y usted no podrá hacer nada desde su currícula solitaria. Pero entiendo que quiere hacer su trabajo. Y que lo quiere hacer bien. Y desde ese punto de vista, recibirá un millón de dólares para no obstaculizar el proyecto y, claro, sacar las manos de ese asunto. Doctor Mascarella, qué pena con usted, pero eso le va a costar mucho más. Mucho más de un millón de dólares. No es difícil adivinarlo. Tienes problemas con él, ¿verdad? Terminamos. Todavía no fue una falsa ilusión. Él no va a dejar a su mujer ni va a dejar a sus hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tranquila. Ya se te pasará. Es la primera vez que te enamoras. Y todas pagamos duro la primera experiencia. Y ahora que todo ya ha terminado, ¿me dirás cuál es el caballero que te ha hecho sufrir tanto? Porcel. Diego Porcel. El empleado de mi papá. Y si no quiere prestármelo, puedo conseguirlo con quien sea o como sea. Así tenga que cometer barbaridades. Mire, Alejandra, si piensa cometer barbaridades con quien le preste ese dinero, cométalas conmigo, que soy su esposo, y le daré ese dinero. Espéreme esta noche en su habitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.